¡Echo! ¡Echo! Bueno, aquí estamos paseando por... ...el... ...Guella Arte. Estamos por Guella Arte. Y con la decoración navideña que he estado aquí en Guayaquil, que yo no me he dado cuenta. Recién salgo, pero estaba bonita. Y allá adelante va mi hermana. ¡Miren, chicos! Miren para acá al frente. Miren. ¡Foto! ¡Foto! ¡Estoy más agarrado! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Son como... ...como que vuelan. ¡No fue! Ya adelantaron la boda. Ya adelantaron la boda. Es que la voy a... ...no se permite formalizar el papel nada más. Ve aquí, párate aquí, aquí. Para... ...con el color rosadito ahí. ¿Va a tomar la foto? ¡Vale, está acá está de comer el de porfa. Sí, ahí están ahí. Uno, dos, tres. Listo. Sí. Lo que pasa es que ellos se tomaron la michelada. ¿De aquí dónde pensarán ir? Ahí escalones. Está bien, otro lo confiso. Este colorcito me gusta. Y las luces. Y todo está bonito. Y bueno, hasta aquí llegó el paseo. ¡Gracias! ¡Gracias!